... Tamara Ridao Management presenta a Kurt Savoy, conocido mundialmente como el Rey del Silbido, un virtuoso de la música que ha cautivado a audiencias globales. Kurt Savoy, la leyenda viviente cuyo silbido ha trascendido fronteras y generaciones. Con una carrera que abarca seis décadas, Kurt Savoy ha cautivado al mundo desde su debut, llevando su arte a los escenarios más prestigiosos. Los que han trabajado con él lo describen como un artista apasionado y un verdadero maestro de su oficio. Yo tenía un programa que se llamaba Lo Mejor del Barrio y era de artistas noveles. Y allí se presentó un chico jovencito con su guitarra que por primera vez se asomaba a un micrófono y que se llamaba Curro y que silbaba de maravilla. Sorprendió a propios y extraños, porque no había en España, y sigue sin haberlo, un artista con ese sentido musical que siempre le ha acompañado, ese innato en Curro, y que silbara y cantara con su guitarra. No solamente como pionero que fue de aquel rock and roll de principios de los 60, sino también como el hombre que utilizó el silbido como un instrumento y como probablemente nadie ha sabido hacer. Para experiencias musicales inolvidables y actuaciones que capturan la esencia del espectáculo en vivo, Kurt Savoy es la elección perfecta. Contacte ahora para contrataciones. Kurt Savoy, una leyenda en cada nota. Su próximo evento merece la magia de su música. Contáctenos hoy. Reserva ya tu fecha con Tamara Ridao Management. Teléfono 622 14 46 94. España.